Aquí, aquí entonces vamos a decir que por culpa de la... No fue nunca ese penal, Anita, no me lo voy a poner a discutir. No, 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 yo no estoy hablando de Colombia. No lo dan ni en el potrero ese penal, dale. Baja las armas que no estamos hablando de Colombia. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo viernes de idioma fútbol. Qué lindos son los viernes, pero qué lindos son los viernes. ¿Cuándo comienzan otra vez las eliminatorias? Hoy no tanto. Y tenemos tanto de qué hablar hoy, tanto de qué hablar. Pero antes, digamos que de verdad, de ir puntual, puntual, puntual. Yo sí lo quiero decir hoy es que qué lindas son las eliminatorias sudamericanas. Qué lindo es el fútbol. Sí, es verdad. Cómo ha cambiado esa tabla, Dios mío. Y cómo definitivamente se potencializan entre las selecciones para cada vez ser mejor y ganarles, pues, como a los campeones del mundo, a cosas así. Ay, Dios mío. Ay, nada, ¿qué tal? Bueno, triunfó el fútbol. A ver, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a tu idioma. Lamentablemente conocimos la calle de derrota. Y sí, comparto. Es lo lindo del fútbol sudamericano, lo impredecible. No la conocieron ayer. No, pará, pará, que venimos a ganar la Bolivia 6-0. No, pará, pará. Ay, a Bolivia. No me defendeme. Claro, a la poderosa en la altura. A la que perdió ayer también. ¿Cómo 4-0 con Ecuador? Fue con suplente, qué querés, pero sí, sí. Ahora vamos a hablar. No, no, la noticia, obviamente, para darle comer a todo el mundo del fútbol, es que la Argentina cayó derrotada, la bicampeona, allá en la casa de Paraguay, en defensor del Chaco, así que vamos a tener mucho debate por delante. Pero nos ganaron bien. Felicidades a los paraguayos por esta victoria. ¿Es la nueva realidad de Argentina, Eric? ¿Perder más veces que antes? Espero que no, espero que no, pero bueno, está claro que hay un bajón, un mermón futbolístico, hay una merma ahí, y es justamente la oportunidad que tiene Scaloni. Creo que es la primera vez, cuando está al mando de la selección argentina, que puede haber una especie de crisis futbolística, solamente hablando, por lo menos de visita, ¿no? Que es la tercera vez. Sí, 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 porque en casa, y con nuestra gente, y con nuestro público, y con nuestro campo de juego, no hay forma de que nos ganen por ahora, pero es verdad que los rivales afuera nos cuestan. Es la tercera parte consecutiva que no podemos ganar. Venimos de un empate contra Venezuela, una derrota contra Colombia, también hay que hablar del árbitro, y esta vez nos ganaron bien allá en Paraguay. No, aquí también. Aquí entonces vamos a decir que por culpa de la excursión... Ya no me la voy a poner a discutir, basta, basta. No, 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 yo no estoy hablando de Colombia. No lo dan ni en el potrero ese penal. Dale. Baja las armas que no estamos hablando de Colombia. Estoy hablando que ahora, entonces, a eso, o con eso que estás diciendo, vamos a decir que por culpa de la no expulsión de Alderete, Argentina perdió con Paraguay. No, no, a ver, es polémica. Es polémica. La gente diría que es amarilla, que se quedó. Fíjate cómo fue hablar con Darón Comeci, ¿no? Con esa verborragia, con esa actitud, porque se sintió la selección argentina que lo perjudicaron. Dicho esto, de todas maneras, nunca le podemos encontrar la vuelta. Pero es que el turno se me ha visto rayado. Siempre lo perjudicó. Siempre lo perjudicó. Cruzados, que a la Argentina le está costando la pelota parada. Hay mucha altura. La verdad que el nivel hoy de Otamendi es bajo, hay que decirlo. Pero bueno, al no tener a Lisandro Martínez... El piscinazo, el piscinazo de Otamendi. O sea, es una cosa lindísima también. Aneto está disfrutando de él. Hay que hablar del golazo que nos metió el primero, el empate. Ah, madre mía. Ahora hablamos de Paraguay. Se suspendió en el aire. Porque lo que ha hecho el señor Gustavo Alfaro con la selección paraguaya es una cosa, primero, de pararse y darle un aplauso grandísimo. Porque esta misma Paraguay, esta misma Paraguay, la que había metido un gol en las primeras seis fechas, ya lleva seis goles desde que llegó Alfaro. Esta misma Paraguay que lleva cinco también partidos invicta. Entonces uno dice dónde está ese gatillo que les hizo cambiar ese chip y volver a reconocerlo. Sí, yo creo que es Alfaro, ¿no? Al final. Claro, ¿no? O sea, es él, es su ideología, es cómo juega, es sobre todo lo rocoso que hace al equipo, ¿no? Argentina nos tiene acostumbrados. A veces gana, a veces pierde, pero genera muchas ocasiones de gol, ¿no? Y contra Paraguay no se vio mucho. O sea, defensivamente súper sólidos. Y después, pues, un fútbol, digamos, básico, como quieran llamarle, pero funciona, ¿no? Y en eliminatorias creo que es clave ser así de contundente en defensa y ya después sacar lo que puedas ahí en ataque. Y ayer a Paraguay se le vio, o sea, no solamente el típico fútbol paraguayo, de choque, brusco, o sea, por supuesto hay mucho de eso, pero se le ve una idea de juego y se le ve una efectividad y se ve a unos jugadores comulgando con su esencia, con su selección. Y eso nos ha hecho ser mejores. Sí, totalmente. Para mí, ¿eh? Y para el mundo del fútbol nació una nueva corriente que es el alfarismo, ¿sí? Qué filosofía mezclada con resultados. Porque la verdad que le cambió. Hay un efecto ahí espectacular y hay un crecimiento total con una selección que venía con los mismos jugadores. Ahí te das cuenta hoy siempre que el fútbol es un estado de ánimo y sin dudas hizo que Paraguay levante, que crezca, viene invicta y bueno, que se la crea. Para mí es uno de esos partidos que te hace clasificar a un mundial el del día de ayer. Por supuesto, le falta un montón todavía. No den por muertas a las otras selecciones, pero fue un golpe en la mesa lo de ayer. No fue un partido más. Pero Paraguay se metió, Paraguay se metió en el baile y dijo, aquí estoy. Y está siendo muy peligroso. Lo que les dijo Alfaro, diciendo, ¿qué, muchachos? ¿Vamos a llegar eliminados a diciembre o qué vamos a hacer? Porque si vamos a llegar eliminados a diciembre, pues díganme de una vez para Joe. Entonces ir también armando la maleta de Navidad y apagar esa vuelta. Y estos son los resultados. Es que si vos ves los resultados, es decir, le gana Argentina 2-1. Le gana 2-1 a Venezuela. Brasil también. Le empata con Ecuador. Le gana 1-0 a Brasil y empata con Uruguay. O sea, es decir, lleva cinco partidos sin perder. Y haciendo un trabajo maravilloso de la mano. Hay una solidez. Sí, no es vistoso. La realidad es que los equipos de Alfaro no son vistosos. Pero va a sacar resultados. Tiene esa fórmula, esa receta de leer bien los partidos y de hacer equipos intensos, agresivos, que transicionan espectacular. ¿Por qué? Porque también Paraguay tiene velocistas. Tiene a Enciso y Almirón que todavía siguen corriendo por acá, me parece. Y buen pie también. No, no, es la realidad. Paraguay no es que solamente pega, sino que también tiene buena técnica, hay buena habilidad. Y bueno, había que acompañarlas con una mentalidad sólida y fuerte como la que es de ahora. Y acompañar también con el público. Ayer el recibimiento en el defensor del Chaco, poca vez se vista. Para una selección que viene de no ganar nada, viene de buenos papelones, de no clasificar desde el 2010. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, casi van a pasar 16 años. Sí, o sea, lo que contagia al faro, Eric. Porque tú escuchas el silbatazo final y el estadio se viene abajo totalmente. O sea, los tiene muy convencidos de que van a estar en el Mundial y el cambio de chip es tremendo. Que aprendan otras selecciones, ¿no? Ya hablaremos en el siguiente segmento de algunas de ellas, que creo que un cambio de chip no les vendría nada mal. Y hablando, digamos que le ganan a una Argentina completa. O sea, le ganan a la titular de Lionel Scaloni. Le ganan al bicampeón de América. Y eso, realmente, para selecciones que necesitan esa inyección de motivación es muy importante. Sí, es muy fuerte. Fue espectacular. Y si vamos a hablar... Sí, faltó el Fidio Di María, si se ponen a observar el once, y era todo el titular contra Francia. Salvo el doble punta, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que no fue titular, ¿no, Lautaro? Y hablando de rescatar cosas, señor. No, iba a decir que ahora es un momento donde Scaloni de verdad tiene que pensar a quién tiene que sacar de la selección, quién ya no da más, y qué jugadores vienen empujando. Ese es el momento clave en un proyecto ganador donde los, digamos, las vacas sagradas, como le llaman, algunos ya no están al nivel. Y creo que Scaloni tiene que ser valiente de dar el cambio generacional también. Tiene que asumir un... Bueno, para por un partido. No me preocupes. Es la verdad, Derrick. Hay jugadores que ya no dan la talla. Yo... A ver, ¿cómo quién? Pará, 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 pará. Anita, no, no. Otamendi, lo decías bien. Otamendi creo que ya no está. De Paul a mí me parece que entró e hizo mucho peor al equipo, ¿no? Quitándole el lugar allá a Enzo en la salida. O sea, hay jugadores que hoy ya no están. Y los laterales, lo mencionabas también. Nabol Molina, creo que puede haber algún joven que pueda agarrar minutos ahí también. Sí, a mí me sorprende el recambio, ¿no? De los laterales. Ahí sí vamos a estar flojos. Y ayer se vio a Cunha afuera, también por no tener minutos y lesión. Y ayer Tagliafico se lesionó y no hubo un reemplazo, ¿eh? Afuera Nico González también. Qué tema al 3 que va a levantar, ¿eh? Será el momento de Soler. Sí, no sé. Va a tener que venir uno sí o sí para hacer ese reemplazo. En realidad se vio a todo el equipo muy incómodo. McAllister, Julián. De Paul para mí siempre ha sido, digamos, que un jugador que cumple otras labores. Este motorcito que llaman de la selección, pero que sea un jugador muy fino en su técnica no lo es. Lo demostró la oportunidad que tuvo frente al arco. Yo creo que lo que tiene que tener en cuenta Scaloni hoy es que tiene una condición diferente, que tiene una situación diferente y que tiene que hacerlo diferente. Yo no creo que sea un tanto de recambio generacional porque tampoco, pues, es que vengan de ser muy antiguos. No, no, no. Son todos jóvenes. Bueno, pero esto es lo lindo del fútbol. Claro, no. Pero sí tiene que ver una situación que ya le está tocando la puerta de la que hemos hablado y es que mantener ese mismo ritmo y ese mismo nivel es muy difícil hacerlo. Históricamente se ha comprobado. Entonces, veremos. Bueno, tantos años también, pero por un partido. Veremos si este es el principio. Este es el desafío. Pero esto es lo lindo del fútbol. Nah, nah. Esto es lo lindo del fútbol. Ahora tiene un desafío en puerta. Espectacular. Seguimos punteros, eh. No lo olviden. Le va a dar algo. Veremos si es el principio del declive. Así nos vamos a corte antes de que al productor le dé un infarto. Y ya regresamos para hablar más aquí en Idiomas. Dejamos hablar, che. Gracias. Gracias.